5 minutos nos separan de las 12 del mediodía. Comenzamos un nuevo flash informativo por la pantalla de Canal 9 de la Televisión Pública Santa Cruceña y lo hacemos actualizando los datos del estado del tiempo en la ciudad de Río Gallegos. Aquí en la capital la temperatura actual es de 4 grados centígrados, la sensación térmica de 5 décimas de grados bajo cero. El cielo se encuentra parcialmente nublado, la humedad del 78% y el viento del oeste a 22 kilómetros en la hora. Pasamos a la cuenca carborífera, el estado del tiempo en Río Turbio, 0 grados ahí en la localidad, sensación térmica de 2 grados 5 décimas bajo cero. La temperatura máxima para el día de hoy es de 5 grados centígrados. Cielo cubierto con neblina, humedad de 100% y viento del sur a 7 kilómetros en la hora. Y nos quedamos precisamente en la cuenca carborífera, más precisamente en 28 de noviembre, porque el ministro de la producción estuvo allí, se hizo entrega de equipamientos a la Escuela Industrial de Procesos Eléctricos. Recibimos una solicitud de este establecimiento, de la Escuela Técnica de la sede 28 de noviembre, porque los chicos necesitaban algunos materiales para el taller. La realidad es que nosotros sabemos que poner a Santa Cruz de pie necesita que nuestros jóvenes estén capacitados, que nuestros jóvenes adquieran los mejores empleos posibles en la transformación que viene para Santa Cruz. Y eso se logra con este tipo de cosas. Conseguimos de la lista que nos mandaron todo, ya le dije al director que cualquier otra necesidad que tenga, que tenga que ver con potenciar los talleres, sobre todo cuente con el ministerio. Y esto es simbólico porque no es de cualquier manera, no es la forma tradicional que yo al ministerio le hice gastar plata para poner en valor la educación. Lo que hicimos fue, al poner en valor nuestros puertos, incrementar el trabajo, hay un 54% más de desembarco, hay mayor actividad, hay más cantidad de empresas trabajando en los puertos de Santa Cruz, le solicitamos a esas empresas que permanentemente nos dicen que necesitan que los chicos estén capacitados, que no hay soldadores, que necesitan mano de obra calificada, maestros mayores de obra. Bueno, a esas mismas empresas le solicitamos la colaboración, que obviamente la tuvieron. Por eso hicimos firmar un acta de entrega al directivo, porque ese acta de entrega con el agradecimiento pertinente va a recibir cada una de ellas. Y esa sinergia desde el trabajo, desde la actividad privada, desde el Estado, potencia a la educación y que se consigan los elementos para que nuestros chicos puedan desarrollarse, creo que es el camino. Muy bien, damos por finalizado este flash informativo. Y los invitamos a quedarse en la pantalla de Canal 9, porque en instantes nada más comienza el sorteo de la Lotería de la Provincia. Gracias por ver el video.